El club que me gusta a mí 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 Esto no es muy... Después lo reforzaremos en la postproducción Vamos a hacer un desencadenado Más grande, más largo Más radical Si fuera necesario Porque mucha gente nos pregunta ¿Cuáles son sus aficiones y sus costumbres? Bueno, pues aquí le tenemos hoy Para que nos cuente todas estas cosas O sea que, Juanan Bienvenido a la que esta es tu casa Y además de verdad O sea que... Y además de verdad Y además de verdad Vamos, o sea esto... Cultura en rojiblanco Digamos que... Si no salvo mi vida, casi Entonces pues aquí... Aquí estamos desde hace mucho tiempo Y joder, encantado Y creando eso, nuevas cosas Como el desencadenado de este año Esto ya se me ha ido un poco la pelota De que en qué fecha empezamos Yo creo que empezamos hace tres años Creo que tres temporadas En 2019 Y después nos pilló La pandemia El podcast El podcast en 2019 Yo recuerdo Hacia primavera de 2019 Seguramente El podcast Y luego ya nos pilló la pandemia Y bueno Y esto fue un... Reinventarse Reinventarse Morir Yo creo que sí Estamos hablando del 19 Sí O sea la verdad es que 19 posiblemente Y luego ya vino Vino el universo pandémico este Y la verdad es que bueno Fue más que nada Una oportunidad ¿Recuerdas? Porque a partir de ese momento Sí que empezamos a digitalizar Todo esto mucho más Anteriormente quedábamos en En Baker's and Daniels Grabábamos en directo los programas Nos reuníamos en una sala Con una mesita ahí Y contábamos nuestras cosas Pero a partir de ese momento Empezamos ahí De la pandemia Pues oye Está esto de Zoom Pues tiramos Y hacemos cosas interesantes Lógicamente Pero bueno Tomando Tomando El mundo digital Como una ventaja No solamente Para suplir Esa carencia De poder acercarnos Físicamente Sino para llegar más lejos A un punto que ni siquiera imaginábamos No la verdad es eso Que lo que empezó Como una reunión De cuatro o cinco amigos Alrededor de una mesa Y unos micrófonos Jugando a esto de la radio Pues ha convertido en algo Que tiene muchas derivadas No solamente En el podcast Sino en Twitter Y en otros contenidos Que vamos dando Y ha sido bueno Ha ido creciendo Como dicen los que saben de esto De manera orgánica Realmente Porque Porque esto lo hemos Lo hemos conseguido La calzón quitado Quiere decir Nadie nos ha apoyado Ni Y bueno Más allá de contexto Que si desde el primer momento Que se le ofrecimos La posibilidad De De integrar El podcast Y lo que hacíamos Dentro de sus páginas Nos dijo Nos dijo que sí Pero Pero bueno Que al final Ha sido No nos apoyan Los medios de comunicación Grandes Ni tenemos una presencia En las radios Ni nada Sino simplemente Bueno pues Pues la labor Del día a día De ir captando Seguidores Y entonces Entre medias De esa De esa locura Que era el podcast Al principio Presencial Después Después virtual Pues un día Nos planteamos Oye hay que hacer más cosas Y entonces aparece Ese personaje Que es Juanan Desencadenado Que es una especie De flagelo Antimadridista Antinacional Madridismo Y contra la prensa Del movimiento Porque es así Es un movimiento Según Porque aquí tenemos también Al creador De la famosa Palabra Nacional Madridismo Esto es una inversión De Juanan Aquí donde le veis Que ahora lo ha copiado Todo el mundo Pero es verdad Esto al primero Que se lo oí decir Fue a ti Exactamente No bueno Ahí lo estaba recordando Justo antes De quedar contigo Las Los palabras Que se han inventado En estos tiempos Los Made in Juanan Que son el Nacionalmadridismo Los Atléticos De Vichy Y La roncerización De los medios ¿Sabes? O sea Es de nueva creación Es de nueva creación Es de una progresiva Roncerización Del sistema mediático Bueno y tenemos Esos enemigos Como Palabras como Definitorios De enemigos Contra Lo que nosotros Creemos que es Un ataque Furibundo y sistemático Contra el Atlético de Madrid Pero Vamos a hablar de ti ¿Tú cuando tomas Conciencia de que eres De la Leti? ¿A qué tierna edad Te das cuenta De que esto de la Leti Mola Y te haces de la Leti? Pues A ver Yo lo que pasa Es que claro Vivía Vivía en frente Del Vicente Calderón Hasta los 32 años En la taquilla del Fondo Sur O sea Enfrente de las taquillas Del Fondo Sur No vivía en la taquilla Hubiera sido Excesivo quizás Pero vivía en el portal Justo en la avenida Del Manzanares Enfrente de las taquillas Del Fondo Sur Que cruzabas la M30 Cuando se podía cruzar Los semáforos Y dabas ahí En el puente justo Que sale en el Crack 2 En particular La M30 Tenía semáforos Tenía semáforos Ah Eso no lo sabía yo No sabía Sí, sí, sí Durante mucho tiempo Me he dicho Bueno Cuando yo iba al instituto Que iba al Gran Capitán Que es el instituto Que está al lado De lo que era el estadio Yo iba cruzando Los semáforos y tal Y entonces tú cruzabas Los semáforos El de Para allá Y el de para acá Y cruzabas el puente Y me plantaba en el estadio Yo salía Salía por las mañanas De mi casa Y claro Y lo que veía Era el estadio No había otra cosa Y veía Me iba a equipar El Atlético Me acuerdo ¿Sabes? El cartelito Y todo esto Y entonces Bueno Pues ya está Al final No deja de ser El equipo de mi barrio Dicho esto Pues Conciencia Conciencia Pues de las primeras cosas Que recuerdo Es la final De la Copa del Generalísimo Con el gol de Garate Al Zaragoza Estar viéndolo en la tele Y decir Joder Yo soy de estos ¿Sabes? O sea Y a partir de ese momento Pues nadie No era una familia Muy futbolera La mía Solo te iba a preguntar ¿Tu padre ¿Tu madre Eran futboleros o no? Claro Mi padre evidentemente Era simpatizante Del Atlético de Madrid Porque era una buena persona Con lo cual No podía ser de otro Lógicamente Pero También era Del Atlético de Bilbao En sus tiempos En sus tiempos mozos En los años 50 Es decir A mí una de las cosas Que hacía Que recuerdo de mi padre Es repetirme Esas alineaciones De los años 50 Entonces me acuerdo Que decía Del Atlético de Bilbao Te iba a decir Carmelo Oruega Arai Canito Mauri Maguregui Iriondo Venancio Zarra Panizo Gainza Pero claro También me decía La del Atlético Que era Marcel Domingo Riera Lozano Aparicio Silva Mújica Juncosa Benbares Pérez Paya Carlson Y Escudero Es decir El Atlético estaba allí O sea realmente Y para que se te queden Esas cosas Pues Claro Pero si te quedan Muchas cosas Pues es un memorión O sea Es todo Absurdo No Lo empleas Para que no olvidan La historia Del Atlético De Madrid Esto es una cosa Que a nosotros Nos asombra Porque yo Que tengo una memoria De pez No me acuerdo de nada Y después siempre Que hay que buscar un dato Y no sabemos Consultamos a Juanan Y casi siempre Tiene la respuesta ¿Qué pasa Enio? Se ha unido la conversación ¿Qué pasa Enio? Buena tarda ¿Qué tal? Buena tarda Muy bien Pues aquí estamos Estábamos comenzando En este especial Juanan desencadenado Preguntándole Que Desde cuando Toma conciencia Que es del Que es Él Es del Atlético Me dice que es de una final De la Copa del Rey ¿No? De la Copa del Generalísimo Entonces claro El Generalísimo La última del Generalísimo Contra Contra el Zaragoza 1-0 Gol de Gárate En el Bernabéu Año 70 Donde el Atleti Gana las finales 76 76 Y luego la liga Del año Claro La liga del año siguiente Sí que recuerdo Estar escuchándolo A mi padre Por la radio Lo que fuera Y que Ha empatado el Atleti En el campo del Madrid Ha marcado Rubén Cano Hemos ganado la liga Eso sí que ya lo recuerdo Con una mayor nitidez Pero la primera 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 Seguramente es esa final Con el gol de Gárate Sí En el 70 76 77 Por ahí Luego lo que hablabas De la memoria De la memoria histórica Sobre todo La que está ahí metida A capón De mala manera Y desconozco por qué Son los años 80 Principios de los 90 O sea Pero sobre todo De los años 80 Es Es una memoria Realmente fotográfica Es absurdo realmente Es decir O sea No es que hacía calor No es que No por la mañana y tal Claro luego ya Enlazo con otras cosas De mi vida No es que por la mañana Fuimos a misa Y luego ya por la tarde No sé qué Pues hicimos Tal ¿No? Y te digo Absolutamente Es que ese día Mi madre hizo 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 tarta de manzana Y tal Y no sé qué Pero es que se puso mal A mi hermana Porque le sento mal Esas cosas Están metidas Y lo cual Yo qué sé Vacía un poco ¿Sabes? Quita un poco De contenido Porque luego te olvidas De lo de ayer Pero no puedes quitarlo Claro Eso no vas a conseguir borrar Y por qué No, ni quiero Luego Es doloroso en parte Lo de la memoria fotográfica Pero es bonito también Lógicamente Porque Porque Te llegan como Olores Sensaciones ¿Sabes? O sea Realmente Es decir Luces De estar yendo al estadio Lo que te decía De la avenida del Manzanares Al estadio Pues un momentito ¿Sabes? Y de Y cada vez que veo Vídeos Pues por ejemplo De goles de Baltazar O lo que sea La verdad es que La nostalgia que me produce Es muy grande Porque lo estoy sintiendo Lo que está pasando O sea Lo que ocurrió ese día La luz La luz del 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 Manzanares Del Calderón Viniendo una tarde Del domingo Es Es una auténtica maravilla Así como Los partidos del madrileño Que ya he comentado contigo Que eso Es un recorrido Involvable Hablaremos ahora Tú Enio No tienes tanta memoria Fotográfica Como la de Con la de Juana ¿No? No sé No está mal Enio No está mal Sí Yo tengo un tipo de memoria Un poco A veces creo que es fotográfica Pero a veces no No lo tengo muy claro Es una memoria fotográfica Desordenada Porque sí que Me siento muy identificado Con eso que hice De recordar escenas Olores Sensaciones Y tal Pero Pero son inconexas No Esto que cuenta Un día exacto Todo continuado No Pero Sí que tengo una memoria O sea Recuerdo muchas más cosas De las que me gustaría Fíjate lo que te digo Sí Eso es muy interesante Lo que dice Enio Yo muchas veces recuerdo Más cosas de las que me gustaría Realmente Sí, lo que pasa es que también No tienes la sensación de que Yo creo que es la edad ya Pero llega un punto En el que te planteas Si es verdad o es mentira Lo que Lo recuerdo O sea Hasta qué punto La fábula O las veces Lo has contado O tal Ha distorsionado incluso Tu propio Tu propio recuerdo A mí me está pasando eso ya O sea Realmente Es interesante lo que dices Yo lo que trato Es de De no meterme en charcos Pero veo que de vez en cuando Me meto en charcos Y ya empieza a haber Un poco Pues eso Distorsiones De que se me pueda llegar A mezclar un partido Con otro Pero No Realmente Ya te digo Que lo de Lo de Del ochenta y El ochenta y uno Al noventa y uno No sé por qué Pero ahí No se me ha borrado Ningún archivo Prácticamente Y después ya A partir de los años dos mil Y eso tienes Pero bueno Ahí Ahí me olvido De un huevo De cosas Tú me dices El año pasado Me dices El año pasado Jugamos contra no sé quién Y Y me cuesta Hace tres años Hay partidos Y ya no te hablo De los años dos mil Por ejemplo Saber De aquel partido Yo que sé Del dos mil ocho Contra el Betis No tengo ni puñetera idea O sea realmente Es decir Luego lo puedo recordar Y decir Ahí va Si estaba ahí Si estaba tal Pero joder Si El partido con Velasco De lateral derecho Pero si Pero si te digo Cuál fue El último partido De El último partido De liga Del año ochenta y cinco Seguramente Pero sabrás decir Sí Del año Nin novecientos Oseenta y cuatro Oseenta y cinco A ver Espérate El Aleti Lo que pasa Es que Pues mira Sí Te lo voy a decir Elche uno Atlético de Madrid Cero Con gol de Creo que de Claudio Barragán Jugando en el Elche Porque Oseenta y cuatro Oseenta y cinco El Aleti Que dos segundos Era la temporada esta Que Hugo Sánchez Fue el máximo goleador Y luego se fue Como se fue El Aleti Fue cuando ganó La Copa del Rey Al Aleti de Bilbao Y fue Después el Aleti De haber ganado Cero cuatro En el Bernabéu Aquel partido maravilloso Con goles de Hugo Sánchez Marina Y dos de Cabrera Ya se relajó Porque ya era segundo Seguro Con lo cual Me acuerdo que Creo que perdió En casa Con el Zaragoza Algún partido Cero uno Creo recordar Y el último Estoy casi convencido Y obviamente No lo estoy mirando Que el Aleti Perdió uno cero Contra el Elche Pues ya cojonante Macho Lo flipo Yo ahí sí que Ni me acerco Claro Sabes que compartes Te voy a decir una cosa Te va a joder Sabes que compartes Poder psíquico Con Iker Casillas Que sabe todos los resultados Del Madrid Ya pero Bueno Sí que le vamos a hacer Macho Yo no sé todos los resultados Del Madrid Pero seguramente Me pongo a recordar El Madrid De los 80 Y sé más resultados Que la inmensa mayoría De los madridistas De la actualidad Es bueno Recordando números de teléfono Direcciones Ese tipo de cosas ¿Se te da bien? Se me han ido borrando Por falta de uso Lo del tema de recordar Números de teléfono Realmente yo creo que no Entra al principio ¿Se te da bien? ¿Se te da bien? Se te da bien Sí, sí, sí Sin duda Es que hay tipos A mí una vez En mi múltiple Pasé por varios especialistas Y uno me explicó Los diferentes tipos De memoria que había Esto ya era muy pequeño O sea lo voy a contar un poco Tal porque no recuerdo bien Me acuerdo del concepto Supongo que alguien Experto lo contará mejor Pero bueno Me vino a decir Que las cabezas Funcionan diferente Lo cual es algo Que es evidente Pero que la forma de leer Por ejemplo Hay gente que cuando lee Una palabra Lee la palabra O sea lee las letras Y hay gente que ve El concepto que está Detrás de esa palabra Yo por ejemplo Soy de los que leo El concepto Entonces por ejemplo Este tipo de personas Son malas en ortografía Porque yo puedo leer 200 millones de veces Una cosa que va con V Y da igual Porque yo lo que estoy leyendo Es vaca ¿Sabes? O sea Y no es que me imagine Una vaca Es una cosa difícil Pero es el concepto O sea yo El concepto O sea yo Recuerdo la palabra vaca Y no veo V Es otra cosa Lo que veo ¿No? Y sin embargo La gente que lee De la otra manera Son buenos En este tipo de cosas Recordando números De teléfono Fechas Datos Datos concretos Yo soy exactamente Lo contrario Yo me imagino La palabra escrita Seguramente El número escrito Y entonces Lo que pasa es que Eso como lo asocias A recordar El gol de Bermejo Contra el Sevilla Por la noche Partido televisado Un domingo Y que estoy en Villalba En casa de mi tío El nenín ¿Sabes? O cosas de esas Es como lo asocias Realmente Hay mucha parte De sensaciones Sí, pero yo por ejemplo Yo recuerdo O sea yo tengo Muy buena memoria Para sensaciones Anécdotas Conceptos Tal Pero fechas Se me da fatal O sea yo eso del Vamos ni la temporada pasada Soy capaz de recordar Los resultados De la Leti Pero sí que Soy capaz de recordar Dónde estaba En el año 82 O qué pasaba Pues eso Qué pasaba en el Calderón Y yo creo que va un poco Por el tipo de Es curioso que Además tú Lo circuncíbas A una época muy determinada ¿No? A unos años En los que antes No te acuerdas Porque eras muy pequeño Y después Como que no has tenido interés O tu cerebro Por la tara que sea No has tenido interés En seguir almacenando esos datos Es curiosísimo ¿No? Eso a lo mejor es producto De que fueron Unos años felices para ti Tu juventud O lo que sea Supongo Sí Yo me acuerdo Voy a contar una anécdota Muy básica Y muy extraña también Recuerdo que En unos reyes A mi hermana Le trajeron una Una Un poco Es un poco más mayor Que yo Le trajeron una Olivetti Una máquina de escribir Y yo lo que hacía Era que Me ponía A imaginarme Campeonatos de Europa De selecciones Y lo escribía En la máquina Olivetti Con lo cual Y me imaginaba Que Alemania Federal Había ganado A la URSS 4-2 Y yo estaba flipándolo ¿Sabes? O sea En mi mente Estaba marcando Alemania Federal Klaus Saloff O alguno de estos O Fischer De cabeza ¿Sabes? O lo que sea Y lo vivía O sea Hay que estar muy tirado Para eso Ya lo sé Pero entonces Claro Pero necesitaba Plasmarlo por escrito Y así aprendí Más o menos A familiarizarme Con escribir a máquina ¿Sabes? Escribiendo resultados De partidos Que no habían existido Sé que es muy pirado Ya, ya, ya Hablábamos antes De No, es flipante Vamos Hablábamos antes De tu afición También a ver al madrileño Al Atlético madrileño Como lo hemos conocido Todos los que tenemos cierta edad Y que Y que Una vez Estuvimos comentando Que había habido Un montón de jugadores Que parecía Que podían haber llegado Que no pasaron Al primer equipo Que después se perdieron Por ahí Primero Cuéntanos Esa afición que tenías tú A ver los partidos Del madrileño Que tan buenos recuerdos Les traerá a todos los oyentes Más veteranos Porque yo De las pocas cosas Que hacía con mi padre Era ir al fútbol Y a veces Ir a ver al Atlético madrileño Porque no costaba Si era socio Me imagino Costaba poquito Si era socio No costaba Entraba gratis Y de infantil Me acuerdo que eran 50 pesetas Algo así Algo ridículo Pero yo lo recuerdo Como una cosa fabulosa Vamos Esas matinales En el Calderón Viendo al equipo A veces Con más emoción Incluso con lo grande Porque había veces Que los partidos Eran más abiertos Y que había más goles Pero cuéntanos eso Que jugadores Te impresionaron Del madrileño Que no llegaron a destacar O algunos Que voy a cerrar aquí Que tengo mucho ruido Sí Hacer muy bien A ver que venga No pues te digo A ver Siempre voy a recordar Un poco De la época Los años de oro Del madrileño Son esos Primeros 80 Para mí Que es cuando sube Por primera vez A segunda división Cómo sube En aquella temporada Creo recordar Creo recordar Y aquí no quiero No quiero andar Metiendo la pata Creo que La temporada En la que subes En la 80 81 Y luego En la 81 82 Ya está Ya está ahí El madrileño En segunda división La verdad es que Claro Para un niño Es todo un descubrimiento Pensar que existe Una especie de Atleti en pequeñito Que es más fácil Poder ir a verlo Por las mañanas ¿Sabes? Es como ¿Qué es esto Del Atlético Madrileño? Además Este nombre tan original Y entonces Claro Yo recuerdo Que mi padre Sí que Además Me acuerdo De los dos partidos Que llevó a verme En los 70 Finales de los 70 Pues yo con 8 años O algo así Que fue uno El primero de ellos Contra el Torrejón Que estaba En segunda división B Y luego contra El Mirandés Y en los dos Fueron sendos empates En uno de ellos Además Luego ya Pues me he informado Me he ido a la hemeroteca Para mirarlo Esa curiosidad Malsana Y sé que jugaba Ruiz Por ejemplo En Atlético Madrileño O sea que tú imagínate Que hace 100 años ¿Sabes? O sea Miguel Ángel Ruiz Era el central Y no Y justo a lo que decías De qué jugadores Y tal Ahí Yo claro Yo tenía la idea Aquel equipo Del Atlético de Madrid Pues por los problemas Económicos Era un equipo Muy de cantera Realmente Muy de cantera Y tenía la obligación De tirar De estos jugadores Muchas veces Los cedía A otros equipos Un año Pero al año siguiente Venían sí o sí Por ejemplo Me acuerdo Pedraza al Racing De Santander Julio Prieto al Castellón Eran jugadores Que oye Vas O Pedro Pablo Al Recreativo de Huelva Son jugadores Y de Julio Alberto Creo que recordar Que al Recreativo de Huelva Clemente Ellos y tal Y luego sí que Un poco por abreviar Sí que recuerdo Pues jugadores Que dices Joder Como este no llegó A jugar Porque flipábamos Todos Era sobre todo Pradito O sea Santiago Martín Prado Pradito O sea Que era muy Pequeñajo Eran No sé yo Si llegaba A unos 60 Realmente Pero es de los Primeros jugadores Y eso no era En primera división O sea Yo no había visto Hasta ese momento Manejar también Lo que era hacer Un sombrero A tíos De 1'85 1'90 Hacía unos sombreros Unos caños Que lo flipabas Absolutamente Un jugador Media punta Llegador Y bueno Y luego pues Evidentemente Oye pues Otro jugador también Que a mí me dio Mucha pena Que no llegara A estar En lo que es La plantilla Del Atlético de Madrid Solo jugó Algún amistoso Era Juanín Que era central Y que se incorporaba Sobre todo Me gustaba Que era bajito Para ser central Y ese fue su gran problema Y se incorporaba Muy bien al ataque Recuerdo otro partido Que me llevó mi padre Siendo pequeño Antes de ser socio Contra el Getafe Ya en segunda división Que marcaron los goles De 2 a 2 Y en el último minuto Marcó Joaquín Digo Juanín Perdón En el último minuto La salida de un córner Se incorporaba muy bien Y marcó Marina Antes del descanso Y tal Pero es que Salieron tantos jugadores Lo que hablaba Enio Clemente O sea Yo recuerdo Cuando debutaron Clemente Mínguez Lo que te digo Marina Julio Prieto Pedraza Pedraza Ruiz Rubio Que venía Quique Ramos Recuerdo también Cuando subió Que ya subió A una cierta edad Que parecía Que no iba a seguir Quique Ramos En el Atlético de Madrid Fíjate O sea Es decir Mejías Deportero El Atlético Tiraba de cantera Y tiraba con una alegría Que bueno Que eso también te hacía Ver al Atlético madrileño Con esa ilusión De decir A ver quién sube El próximo año Porque alguno Tiene que subir Otro de los que me dejó Un poco con las ganas Aunque era un jugador Muy armatoste No me sale la palabra Indicada Era Cuevas De delantero Cuevas Todas las temporadas Te metía un buen puñado De goles Realmente Mientras que sí que subió A la primera plantilla Víctor Porras Que estuvo muy poco tiempo Y luego se fue al Valladolid Y eran delanteros Pues esos goleadores Y tal Pues hubo algunos Que sí que me hubiera gustado Que hubieran tenido Una mayor trayectoria Me tiene la sensación Juan De que entre Muchas cosas Que se han perdido Por el camino Hablando del tema De madrileño Yo cuando era pequeño Tenía la sensación De que la ley Madrileño Era una prolongación O era parte De la ley O sea Yo ve el vínculo ese No lo tenía que contar nadie Porque yo lo veía Y lo sentía Ahora es todo lo contrario O sea Yo ahora tengo O sea El B Lo sigo poco Pero porque O sea Entra en otro sitio Juega en otro sitio A otra hora Es como que parece Una entidad Un satélite ¿No? Dentro de lo que es El club Esto que le llamamos club Es un satélite Pero antiguamente Yo sí que tenía la sensación O ponemos de pequeño La tenía De que era parte de lo mismo Tan es así Que yo recuerdo partidos En los que jugaba después O sea Tuvías el primer equipo Y después jugaba El filial ¿Sabes? Ahí me pilló Un poco más mayor O sea Con 14 años Pero en efecto No te voy a poner El ejemplo De eso que estabas comentando Que a mí un jugador Que me Que me Llamó la atención Ya en el madrileño Era Solo Zabal Yo recuerdo un partido Que jugó No recuerdo Qué partido era Pero recuerdo el partido Que jugó después El madrileño Y metió un golazo Solo Zabal Desde fuera del área Que todos decíamos Este chaval Es como que La gente tenía más Conciencia De lo que había detrás Del filial Porque formaba parte Del primer equipo Sobre todo Fíjate Enio La naturalidad Con la que se tiraba Del madrileño Es que eso era Muy importante En el año Del marguendazo Del robo bochornoso Inolvidable En ese El Atleti Tiene que ir tirando En los últimos partidos Porque tiene muchos Lesionados de jugadores Del filial Y en los primeros minutos Creo que es El pedazo de gañan De Zunzunegui Creo recordar Lesiona A Rubén Cano Y el que sale Es pedrazo Al campo Que es pedraza Hiper joven Absolutamente Y luego Pongo otro ejemplo También de la naturalidad Con la que se tiraba Del madrileño Habréis oído hablar Y a lo mejor Hasta Teno estaba En el campo El Atlético Madrileño Jugó un partido De copa Contra el cacereño No, el Atlético De Madrid Contra el cacereño Por la noche Hubo prórroga Porque el Atlético Se puso a hacer el tonto Y hubo prórroga Había empatado En Cáceres Y luego empató Aquí con dos goles De Mariano Hugo Sánchez Mariano Hugo Sánchez En la prórroga Otra vez A lo que voy Andújar Oliver Expulsó Al Andaburu Porque le había visto Agredir a un jugador Que se llamaba Mulas Lo había visto Con el rabillo del ojo Lo del rabillo del ojo Lo del rabillo del ojo Viene de ahí El siguiente partido Era Real Madrid Atlético de Madrid Votaba Está lesionado Y el Andaburu Está expulsado Que me acuerdo además Que el padre De un amigo mío Me decía No tiene nada que ver Porque en la liga Digo Si es roja directa Yo tenía 12 años Coño Si es roja directa No puede jugar El siguiente partido No sabes Coño ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está el señor? O sea Perdónenme ¿Quién jugó En el medio del campo Del Atlético De Madrid El siguiente partido En el Bernabéu Juanito Digo Juanito Julio Prieto Manolo Agujetas Y Marina Ya está No era el drama De repente No cogieron Y dijeron Pues voy a colocar A Pedro Pablo Variando la posición A Pedro Voy a meter Cinco defensas Y tal No coño Estos son los otros Dos centrocampistas Que tengo Manolo Agujetas Y Marina El Areti Desgraciadamente Perdió el partido 3 a 1 Pero no creo Que hubiera habido Una gran diferencia Por haber jugado Landaburu Y Votaba Aquel partido Entonces había Una mayor naturalidad Para el Atlético Madrileño Lo que dice Enio Una extensión De Una extensión Del Atlético De Madrid Yo con esto De los filiales Que esto es una cosa Que hemos hablado Enio muchas veces Creo que se pierde Una gran oportunidad De negocio Insertándolos Dentro de la competencia Dentro de la competición Oficial Con los otros Equipos Yo creo Que debería De una liga De filiales Que sería Tupenda Y de la cual Todos estaríamos Pendientes Y aumentaría La audiencia Y sería Una gran Liga Para sponsorizarla Y para sacar dinero Con sus rivalidades Con su propio seguimiento Es decir Si tú ves Realmente Al final Bueno ahora Ya con las 14 divisiones Que hay en segunda B Pues bueno Pues ya Las coincidencias A lo mejor Son menos posibles Pero evidentemente Un Real Madrid Atlético de Madrid Filiales O mejor dicho Un Castilla Atlético madrileño Siempre te va a traer Mucho más público Que el hecho De que juegue el Castilla Con todos los respetos Contra el Yo que sé Contra el El Socuellamos Que vaya el primero O el Fuenlabrada Que vaya el primero Parece que eso Se ha intentado hacer Con los equipos juveniles Pero no es lo mismo Pero no es lo mismo Pero los filiales Al final También te dan La oportunidad Es que Es que el filial Es lo que Lo que comentábamos antes Es el trampolín Es la puerta abierta Es decir Tendría De esa forma Realmente Sí que sería Una extensión real Era Ahora ya no se concibe así De hecho La prueba La prueba Palpable La tenemos muy cerca Cuando el Atlético Madrileño De hace dos Tres temporadas No recuerdo Que era un equipo Muy bueno Que estaba para subir A segunda división No subió por mala suerte Ahí O que no robaron No me acuerdo Pero vamos Era un equipo Que estaba en lo alto De la tabla Y que hace Que hace la directiva Pues ve una oportunidad De negocio Y mira que odio Esa expresión Pero una Y desmantela El equipo por completo Porque si puede sacar Cuatro duros De esa gente Lo saca Porque nunca los va a ver Como un backup De la primera plantilla Ni nada Claro Es que ese es el problema Que no lo ve como Como un fondo de armario Útil para la primera plantilla Y que ese Esa Esa simbología Que decíamos antes Que tenía el madrileño Quizás ha pasado Al juvenil A los equipos juveniles En cambio El B Se ha quedado ahí En tierra de nadie Desnaturalizado También por el cambio de nombre Que no No sabe un poco Cuáles son Sus objetivos Sus metas O qué es lo que ocurre con él Exactamente Porque jugando Jugando ahí Metido con el resto De equipos nacionales ¿Qué metas tienes? Es decir Al final Vamos a acordarnos De cuando el Atleti Con Tebenet y Sequeiros En punta del madrileño Quedó segundo En segunda división Ya Pero no había un objetivo En sí mismo ¿Tú crees que no habría sido Más relevante Más bonito Que hubiera jugado Una liga Hubiera habido una liga De filiales Si lo hubiera ganado Aquel equipazo Que teníamos Con eso Con Fortuna Con Tebenet Con Sequeiros Con Baraja Con Tals Incidentes Es decir Joder Habría sido Magnífico Pero no Se pierde esa oportunidad Y lo dejamos Pues bueno Ya está Yo lo doy por perdido Pero es una de las cosas La liga de filiales Es algo que llevo pensando En ello Veinte años Yo creo Y de las que me llamas ilusión Pero no ocurrirá Mira Me acaba de poner un mensaje Un vecino mío madridista Con una foto del coche Porque lo he dejado Muy pegado a su plaza ¿Sabes? ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos a esto? Es que claro O sea Joder Pero está dentro De mi plaza ¿Sabes? Dile que tiene Tienes tres champions Y que eso Tendría que ser suficiente Para alimentar Su ansiedad Claro Pero a ver Yo no tengo ninguna champions Déjame en paz Pobre de mí ¿Sabes? Lo aparco mal Porque no tengo champions Pero es que no he aparcado mal Es que lo he dejado metido Lo he dejado En tu espacio Está dentro de mi raya ¿Sabes? Pues chicos Tienes que hacer más maniobra Pues haber cambiado de plaza de garaje ¿Qué quieres que te diga? Hombre, no Yo le quiero mucho Pero es verdad Que es una advertencia injustificada Bueno, aquí se lo acabo de decir Pero tienes tres champions Por eso espero 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 Aplacar su ira Bueno Y hablando de ira O sea Vamos a ver Tú no estás enfadado Todo el rato Como pareces en los vídeos Eso es un mito O sea Déjame que identifique Un poco el personaje La verdad La verdad Que este rollo Desencadenado Que salió de manera natural Porque al principio La sección No iba a tener Nombre alguno Pero alguien Te envió ese cartel Con tu cara Sustituyendo a Django desencadenado Nos pareció súper gracioso Lo de Lo de Juan el desencadenado Y ya se quedó Y se quedó ahí Y Se ha hecho muy popular Ese tono furibundo Con el que trata Sobre todo El látigo de los medios De comunicación Se ha hecho popular Y se ha hecho muy querido Muy querido Muy querido De hecho yo He visto sufrir Mi fama por tu culpa Porque Claro, claro A mi modo Bueno, Enio no está mal Pero ¿Qué mola es, Juana? Pero no insulta Ni dice nada Pero Pero queremos gente Que la monte aquí Coño Es un blandito Es un blandito Eso es la historia De mi vida Por otro lado Yo tenía un entrenador En el rayo Que me decía Me decía Tone Eres más tierno Que el día de la madre Me decía Y Y tienes razón Y fue una tumba De mi carrera No, no Pero escúchame una cosa Mira Yo te digo Esto lo hemos hablado También fuera de Directo Cuando Cuando Se hablamos de fútbol Y tal Ahora mismo El El Real Madrid No necesita Ni Florentino Pérez Levantar el teléfono Va a poner En orden a los periodistas Y para que Todo el mundo le haga la pregunta Le es indiferente Yo creo que ya Eso la da por hecho Y está a otras cosas O sea Le hacen el caldo gordo Absolutamente Todos los medios De manera gratuita Que es lo peor O sea Sin prebenda ninguna O sea Por el hecho De ser más Lo que sea Que nadie Y es que es acojonante Y esto lo recuerda Y esto lo recuerda Es tu día a día En los vídeos Que mandas En Twitter O sea Como Lo último Que ha pasado Con Lo que comentábamos Que la mujer De Mejía Es la que Es la que Dirige Todo el cotarro Del fútbol Femenino Y tal Eso no ha salido En ningún sitio ¿Sabes? O sea No ha salido En ningún sitio Pero eso Eso es como Lo de El tema De la pancarta Por ejemplo Te dicen Fíjate O el pasillo Que señorío Que el Real Madrid No ha dicho nada Que no ha dicho nada Lo han dicho todos Sus perros rabiosos Claro Claro ¿Para qué coño Va a decir el Madrid Nada Cuando tienes un ejército Que además Te digo de verdad Es que lo hace gratis Pagados por el Madrid Hay cuatro Que hay cuatro Que ya está Que no es cuestión De mencionarlos Pero hay cuatro No hay más No hay más realmente El resto El resto es sencillamente A ver Quién puede llegar A tener ese grado De ese nivel De proximidad En base A hacer la pelota Una y otra vez A atacar cualquier cosa Que se mueva Que no esté dentro Del sistema Del nacional madridismo Con lo cual Pues claro Efectivamente Es justo lo que estás diciendo El Real Madrid El Real Madrid Se beneficia de esto Y lo ha creado El Real Madrid Pues hombre Yo creo que esto es algo Que ya se autoalimenta Solo que el Nacional Madrid Ha crecido ya solo Y es independiente Casi del propio Real Madrid Eso es lo que yo creo Yo creo que no Yo creo que no A ver Yo creo que es un Estatuo quo Que se ha ido creando Con el tiempo Y que ya no puede ser De otra manera Es decir Ya no puede ser De otra manera Estoy de acuerdo contigo Que O sea Florentino Probablemente no sepa Ni la mitad De los que le hacen la pelota No saben ni quiénes son Ahora si hubiese uno Que no le va a hacer la pelota Si que se enteraría Y duraría Y duraría poco Y duraría el orden Sí, sí Entonces Todo el mundo lo sabe O sea Todos hemos estado En empresas Colectivos O Como que Grupos de amigos Si quieres Que funcionan así ¿Sabes? O sea Tú sabes el papel Que tienes que cumplir Si quieres durar En ese contexto Y en ese entorno Y es así Es evidente O sea Hay periodistas Que no se les ve Ninguna valía Que aparece Que está en todos los sitios Está en Televisión Española Está en Movistar De repente Aparece No Y tenemos un nuevo fichaje Y dice Este señor Aparte de ser muy madridista ¿Qué otra cosa es? Porque luego hay otra gente Que sí que puede tener Que puede decir Joder Mira Valdano Tío ¿Qué quieres que te diga? Macho Pues tiene su público Tiene algo que los demás no tienen Pero hay muchos otros que no De hecho la inmensa mayoría No O sea La inmensa mayoría Son perfiles muy Muy mediocres Pero ¿Cómo se llama El tipo este que salió el otro día A defender Le rompió Hazard? Un pie A un jugador del cario Es un buen ejemplo Y ese señor Estaba defendiendo Lo indefendible Coño Que le ha entrado Y le ha roto el pie Pero si es que no hay nada más Pero que seguro Que es un señor encantador Que lleva 40 años No sé cómo se llama Lo diría el nombre Pero no me acuerdo Que lleva 40 años En la profesión Que tuvo su momento De hacerlo bien Que se sabe Que es buen profesional O era buen profesional Pero probablemente Si no Hubiese adoptado Ese papel Pues ni tú ni yo Estaríamos hablando Porque no sabríamos Quién es Estaría en la redacción Como tantas otras personas Encantadoras Y magníficos profesionales Ahí escondido Debajo De las cosas Que se hacen En las redacciones Que son muchas Y que nadie las conoce Sin embargo A este Sí que se le conoce Tú y yo Lo conocemos Y está En todos los sitios ¿Por qué? Pues por eso Precisamente Que lo ha orquestado Hombre Yo no creo Que lo ramadiza A principio de temporada Un listado Y ponga tal Sino que es un Un caldo de cultivo Que se lleva gestando Durante años y años Y que tiene que ser así Y funciona solo Es lo que tú decías Juanan No hace falta Dar órdenes No hace falta decir Oye tenéis que salir A criticar esto Porque ya se sabe Que tiene que ser así Porque si no lo haces No vas a estar ahí Claro Esa es la recompensa La recompensa es estar ahí Haciendo el Eso es Eso es Sin pregunta Claro A nivel numérico Resulta mucho más fácil Y ahí claro Os diría absolutamente La razón Resulta mucho más fácil Detestar a un disidente Que premiar a un pelota Porque evidentemente Pelotas los tiene Samantas Es decir Y solamente Los que incluso Ya se dan codazos Entre ellos Para ver A quién le echa Una sonrisa Cual mocita madrileña A Florentino A quién le cae bien Realmente O sea Porque claro El palabra que te decía Anteriormente Creo que antes de que Llegar a Tony O sea La roncerización Del entorno Pues lo que ha hecho Es que Ese patrón Ese patrón De seguidor Forofo Follonero Retador Faltón Ese tipo Ese tipo de Ese tipo de individuo Ha dejado de ser un individuo Y se ha convertido En un patrón Ese es el patrón De conducta Que quieres tener Si quieres estar Pues en tertulias En las que te pagan Dinero por estar Ahora en Real Madrid Televisión Ahora en este Ahora en el chiringuito Ahora aquí Ahora en la COPE Ahora en el otro Ahora en el otro Lo que tú dices El patrón de conducta Es lo que hemos hablado Muchas veces La salvamedicización O como se diga Del periodismo Futbolero Que no deportivo Como lo dice Nuestra amiga Natalia Y es que es así O sea Tú para salir en televisión Tienes que ser un personaje Y tienes que interpretar Un teatrillo En el que Tú vas con uno El otro va con otro La mayoría va con el Madrid Y cuanto más exagerado Más personaje sea Y más te enganches A la televisión Viendo las tontadas Que hacen Pues más audiencia tienes Bueno, perfecto Pues ahí lo tenéis Pero de hecho De hecho fíjate Fíjate hasta dónde llega Hasta dónde llega El ecosistema Putrefacto Que se ha creado En este mundo De las Bueno, pues de las tertulias Que tanto dominan Ahora mismo La comunicación Periodística Futbolera Llamémoslo como quiera Que el chiringuito En particular Lo que hace es que Se inventa atléticos Es decir O sea Se inventa Un atlético Con figura de bobalicón De Alguien Que sea claramente manipulable Que sea por supuesto Anticholo Que sea Que en un determinado momento Pues te puedas soltar Si es que Lo paso muy mal Pero el Real Madrid Es el mejor equipo del mundo Es decir Es un poco Yo siempre en esto Me acuerdo mucho De un escrito maravilloso De Enio En el que hablaba Del Nistrel De O sea De Esos blancos A los que les pintaban La cara de negro Para que hicieran de negros Y la gente se divirtiese En los espectáculos musicales Aquí crean atléticos Con todo lo El top picazo De lo que debe ser Un atlético Y lo que ha sido Tanto tiempo Ojo En los años anteriores Al Chono El atlético Era una persona A la que se le podía Faltar al respeto Sin ningún problema Pobrecito Es del Atleti Vamos a reírnos de él Y tú te tienes que callar Y eso es un poco Y joder Perdón que estoy a salto de mata Y eso es un poco Lo que los desencadenados Y los diversos buscan Y los diversos buscan Es decir De mí ya no se ríe aquí nadie Del Atlético de Madrid No se ríe nadie Al menos en mi presencia Y ya está Y se acabó Es decir Basta ya de eso Pero claro Esa figura del Atlético Que a lo mejor Ahora les cuesta más encontrar Tú llevas a Rubén Uría Un programa Y Rubén Uría Defiende lo que tenga que defender Y le importa tres leches O un Alberto Barbero O lo que sea Le va a importar tres leches Quien esté delante Pues lo normal Es encontrar Pues un Atlético de Vichy Un Gonzalito Miró O alguien así Joder Que encaja bien Que encaja bien Y que si no los tengo Me los invento Como José Damián González Que era un tío Que dijo Que José Damián González Que lo tienen ahí como Atlético En el chiringuito Y era un tío que dijo Cuando estaba Con José Ramón de la Morena Yo estuve en los juveniles Del Atlético Yo pasé por el Atlético Pero el Atlético No pasó por mí Era claramente madridista Pero se creen Que somos tontos Los que estamos aquí Que no escuchábamos la radio Entonces Ni nos enteramos de nada Y que mañana Me puedes traer A un madridista De los 80 O de los 90 Y ponérmelo aquí Como que es del Atleti Y yo me lo voy a tragar Pues yo no Porque también la memoria Me vale para eso Y el problema Es que no solamente Eso ha llegado a la televisión Que la televisión Es nutritiva Como decía Abel Odro No Es un espectáculo Que carece Del más mínimo Rigor periodístico En el 90% De los programas Es que ese formato Se ha trasladado también A las radios Que quién iba a decir Que echaríamos de menos A García O sea Es que es acojonante Por supuesto Es que yo creo Que el sistema Se ha vuelto Muy perverso Probablemente porque Porque es rentable Desde el punto de vista económico Yo eso Siempre he tenido mis dudas Pero parece ser que sí Pues tendrá que ser así Se ha hecho muy rentable Pero es muy perverso Porque Porque el problema no es que Haya una panda De frikis Aceleradísimos Por la noche Diciendo gilipolleces El problema Es que ese tipo de programas Lo que hacen Es que monopolizan La información O sea Ellos plantean Los debates De todos los foros Foros gañanes O no gañanes Porque tú puedes No ser gañán Pero tú vas a la frutería O a comprar O a tu oficina Y el debate Que se está El debate lo marca Lo que dicen estos gilipollas O perdón Estos gilipollas Estos profesionales Del espectáculo Y entonces Todos tenemos que hablar De lo mismo O sea Aunque no quieras Porque al final Te lo van a preguntar El pasillo La pancarta No sé quién Lo han vendido Cholo no juega nada O sea Ellos siempre Tienen que marcar Es tan perverso Porque es lo que tú decías Juanan Ellos mandan A sus perros de presa Cuando digo ellos Digo la cabeza Porque estos al final Son títeres Ellos mandan A sus perros de presa A montar el circo A generar espectáculo Y a marcar Los parámetros En los que tiene que seguir La conversación Cualquiera que se Que se considere Aficionado al fútbol Y entonces tú Cuando intentas contestar A eso Defendiéndote Porque yo maldita La ganda que tengo A la hora del puñetero Pasillo Si yo tenía Clarísimo el pasillo Desde el principio Y fin de la historia A vosotros No os tengo que explicar Por qué no hay que hacer El pasillo ¿Sabes? Si lo tengo que explicar Al tontolaba Que me está preguntando 80 veces por lo mismo Porque lo ha escuchado En alguna mierda de estas O sea, ellos Ellos plantean eso Entonces tú cuando te defiendes Eres un psicópata ¿Sabes? Tú cuando Eres un descerebrado Un psicópata O como me han llamado En Twitter Un obsesivo No me acuerdo Cualquier palabra He visto algo de eso Sí Del efecto Tiene huevos Un conspiranoico Toda esta mierda ¿Sabes? Que es la que nos ponen A los que intentamos Dar la cara Ya ves tú Dentro de nuestra modestia Pero bueno Dentro de lo que podemos En Twitter O en los escritos O donde podamos Por lo que tú dices Intentar coño Defender O por lo menos Nacho Plantear ahí Lo que opinamos O sea, ya no te estoy diciendo Lo que tú tienes que opinar Pero coño Déjame a mí opinar Lo que a mí me dé la gana Bueno, pues no Es tan perverso Que lanzan los perros Monopolizan la esta Y luego encima Eres tú El psicópata Y el descerebrado Y el conspiranoico Por intentar defender Lo que están Entonces Es lamentable Y es muy Es muy peligroso Porque nosotros mismos Estamos alimentando esa mierda O sea, al final No podemos salir de ahí Porque al final Todo el mundo Tiene su corazóncito Y si el cuñado Te está dando por saco Pues al final Sueltas el codo Y te tienes que defender Pero de alguna manera Sin querer Estamos alimentando El monstruo A mí me pone malo Que en Twitter Todas las mañanas Veo fotos De lo que han dicho En el siringuito De lo que han dicho De lo que han dicho No sé qué Que a mí me importa una mierda Lo que han dicho Pero es que al final Por muy impermeable Que te quieras hacer a eso Acabo al final del día Intentando defenderme O defender A la de Madrid O defender Lo que yo entiendo Que es la verdad De toda esa mierda ¿Sabes? Y luego se me queda mal cuerpo Porque digo Joder Es que estoy colaborando Porque al final A ellos les da igual Si es que yo creo Que toda esta gente Ni siquiera son aficionados Al fútbol Ellos están ahí Pues es un modelo de negocio Y punto Pero a mí esto me interesa Joder Yo lo dije Enio Además Esto me recuerda A una cosa que comenté En un desencadenado Que era Con el mundo Del no consuman Digo No consuman No es no me defiendo ¿Sabes? Porque es que al final Al final es eso Es decir Mucha gente Además te miran Hasta por encima del hombro Es que joder Es que siempre estás hablando Del Madrid Ya mire usted Es que están insultando Es que están insultando Al Atlético de Madrid Es que están faltando A la verdad Es que están manipulando Es decir Porque claro A eso que estás comentando ¿Cuál es el plan B? El plan B es Me callo El plan B es Dejo que esto se alimente Esta hidra Crece Y todo el mundo Acaba hablando De lo mismo Pero yo voy a hacer Como que no Venga Yo voy a hablar Del 4-4-2 O de si nos interesa Traer a este A Darwin Núñez O a no sé quién No mire usted Es que hay tanto trabajo Realmente A la hora de Defender al Atlético de Madrid De los constantes De los constantes ataques Del aparato Nacional madridista Que perdona Si no lo hago ¿Quién lo va a hacer? Si no lo hago ¿Qué hacemos? ¿Dejamos que esa sea la verdad? Pues a lo mejor es eso A lo mejor es eso Pero joder Pues vaya por Dios No, hay una cosa Que está clara O sea Todo lo que habéis dicho Es así Lo que hay que buscar ahora es ¿Por qué les jode tanto? O sea ¿Cuál es el motivo Por el que el Atlético de Madrid Genera o despierta Esa animadversión Que se la trasladan A las aficiones De otros equipos Que jamás habían sido Antiatléticos Y ahora Yo noto Lo he comentado alguna vez En los campos Una animadversión Hacia el Atlético de Madrid Quizá porque Es un poco envidia De que ellos no puedan Conseguir los éxitos Que ha conseguido Simeone En estos últimos 10 años Pero la animadversión periodística Porque es lo que En el AS En el Marca En los periodicos deportivos Chicos No nos hagáis caso Pero no os insultéis O sea ¿Qué estrategia comercial es esa? Perder lectores ¿Sabes? O sea Glosar Madrid lo que quiera Pero Aunque sea mínimamente Dame cuartelillo a mí Pero no No solamente es glosar Madrid Sino echar por tierra Todo lo del Atleti Las famosas camisetas De los jugadores Que son detenidos por la policía Siempre Tienen que buscar una relación Con el Atlético de Madrid Cualquier cosa que perjudique O que veje O que tal Sale en estos medios de comunicación Así como en el resto de la radio ¿Por qué? Esa es la gran pregunta ¿Porque Florentino lo quiere? No lo sé ¿Sabes? Pero me parece curiosísimo ¿Cuál es el motivo último de esto? Yo creo que es un fenómeno Que ha crecido en diferentes direcciones O sea El origen es que En su modelo periodístico Hay un héroe clarísimo Que es el que lo puede todo Que es el Real Madrid Que reúne toda la grandeza Y todo Entonces necesita personajes En contraposición Pues tenía Tenía el Barça Como rival deportivo Entonces Al Atlético de Madrid En los años de plomo Pues le asignaron un papel Lo que decía Juanan antes Pues aquí está aquí al lado Simpático Que todo le pasa mal Y nos descojonamos de él Y él todo lo aguanta Entonces Ese personaje Claro El problema Cuando tú te sales De ese personaje Hostia Pues empiezan Empiezan los problemas Y es verdad que han sido Llevamos unos años Los años de Ximene En los que han sido muy hostiles Intentando Encajar A lo que significa Al Atlético de Madrid Dentro de ese Dentro de ese personaje Y claro Lo han tenido muy jodido Porque desgraciadamente Para ellos Al Atlético de Madrid Le ha ido muy bien Pero luego es que eso ha derivado En más cosas Porque yo creo que Últimamente Lo que más jode O lo que más les jode Es que tú no te doblegues O sea Es como que No es que ahora que te hemos ganado Y no sé qué Pues tío No me voy a doblegar Porque no me voy a doblegar Porque no me voy a doblegar Porque no va a mi naturaleza Tío Doblegarme Porque yo Entonces es como que Luego ya Esto ya es un poco Ciencia de afición O no Pero yo tengo la sensación De que como Viven tan obsesionados Tío Con el éxito material ¿Sabes? Porque es el Mbappé De los 900 millones Las 14 Champions Los 1000 No sé qué Las 35 Ligas Su puta madre Todos son cifras Como bien En el momento Claro es que es una cifra ¿Sabes? El momento en el que ganas la Liga ¿Qué hago? Entonces ya Necesitas otro enemigo Pues como Acabo de ganar la Liga Hostia Pues tú Te tienes que arrodillar No es que no me salen los cojones A arrodillarme Pues te tienes que arrodillar Y como no te arrodillas Te voy a obligar a que te arrodilles Porque para eso soy Quien soy Y tú te niegas a arrodillarte Y así hemos estado 15 Porque al final era eso ¿Sabes? O sea ¿Qué era el pasillo? Era Imaginaroslo al revés Bueno Hechos todo al revés O sea Yo recuerdo que cuando empezó la Liga Yo digo Joder Nos habla del pasillo del Celta Y llegamos Y allí No había pasión Ni hostias Que yo lo puse en Twitter Digo Joder Y por qué no Que se me pusieron machos Aficionados del Celta En Twitter Poniéndome a parir ¿Sabes? Pero tú quitar Tú quinta has creído Pues no sé qué ¿Por qué coño Te vamos a tener que hacer El pasillo? No sé qué Eso es de la Liga pasada Yo digo Mira chicos O sea Ya no quieres hacer el pasillo Pues no Te quiero decir Yo puedo jugarte Me puedes parecer un mal educado No sé qué Pero ahí Es una cosa mía Ahí se queda No macho Estos hacen Causas Belly De esto Y han montado Todo No sé Un universo Alrededor ¿Sabes? Porque en el fondo Lo que necesitan Que te doblegues Y cuando te doblegues Será que te doblegues Pero además Con las dos rodillas No con una Y cuando sea Con las dos rodillas Porque no hay fin O sea Cuando todos son números Y cuando tú realmente No estás A gusto O contento Porque ni siquiera sabes exactamente Qué significa eso Pues tienes que buscar Un enemigo externo Que te fortalezca a ti Pero lo que te digo Pero es porque sale El hincha furibundo Que hay dentro de estos Periodistas Entre comillas Porque económicamente No me resulta Ni plausible Ni rentable Pero bueno Sobre todo Sobre todo Teno También es Es un poco La La estupidez material De pensamiento Que rodea todo esto Es decir Porque son gente Que al mismo tiempo Pueden estar diciendo No es que a mí El Aleti me da igual Y por otro lado Que el Aleti gane Yo que sé La Europa League Y estar Y estar rabiando Y estar metiendo aquí Dos millones de tweets Diciendo que vaya mierda Que no sé qué Coño ¿Cómo puedes decir Al mismo tiempo Si ganas una final De la Champions Al Atlético de Madrid Que el Atlético de Madrid No tiene nivel Para ganar la Champions Y por otro lado Decir al mismo tiempo Ha sido una victoria heroica ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Eres tonto? O algo así Realmente ¿Eres tonto como para decir eso? Y entonces Hay dos partes Es decir El ecosistema El ecosistema nacional madridista Tiene Al enemigo Necesita un enemigo natural El enemigo natural Óptimo Es el Barça ¿Por qué? Porque tiene su propio ecosistema Está lejos Físicamente también Con lo cual No te lo encuentras todos los días El Atlético de Madrid Que tenía Que era el tema Estos son Los que nos odian Pero es el tonto útil Básicamente Y los que nunca van a llegar A ponerme Ni en competencia Se busca rival digno Para derbi decente Vale Lo acabar de encontrar Tío Seis años Sin perder en el Bernabéu ¿Sabes? Tres victorias consecutivas Que no lo ha hecho nadie Te he ganado la final de Copa Te he ganado no sé qué Y a partir de ese momento Que hablamos De los violentos Los tal 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 Se le odia desde arriba Pero luego se le odia Desde abajo también Que es la otra parte ¿Por qué nos odian los demás? Pues evidentemente Porque tú le dices A un Atleti de Bilbao A un Sevilla O a un tal A una Real Sociedad Y te ven como un igual Que no debería estar ahí Ellos podrían haber hecho eso Realmente ellos dicen Es que ahí tenía que estar La Real Sociedad Por ponerte un ejemplo Y dicen No Pues no Porque la Real Sociedad No tiene el solo Simeone de entrenador Que es un tío Que ha cambiado la historia De este club realmente Entonces No es una cuestión ya Que el Atlético de Madrid No está aquí Por tener una gran historia Tú puedes tener una gran historia Y ser el Stade Reims Y estar en la quinta puñeta En Francia Tú puedes tener una historia Cojonuda en tu vida Pero ¿Qué es lo que ocurre realmente? Es decir Que el Atlético de Madrid Está aquí Porque llega una persona Que es Diego Pablo Simeone Y cambia Absolutamente A un muerto De muerto a ganador Como decía Rubén Uri O de muerto a campeón Y eso se traga fatal Pero se traga mal Desde arriba Que dicen ¿Qué coño hacen estos aquí? No tienen nivel Nos dan igual Pero mientras Los estoy atacando todo el día Y los otros diciendo Coño es que Soy yo el que debería estar peleando por esto No Hablando de esto El otro día En el contubernio Que hicimos en directo Yo sabéis que nunca suelo entrar en debate Porque como considero Que soy el Que dirige el programa Pues queda mal Que yo entre a debatir Con un oyente Pero entró un chaval A que le pido disculpas Desde aquí Porque creo que fui demasiado Obviamente En mis explicaciones Pero que Es lo que decís del mensaje ¿No? Repetía todos Y cada uno de los estereotipos Que Contra lo que nosotros luchamos No es que con la mejor plantilla De la historia No es que el cholo No nos defiende Porque no se queja la directiva No es que no hay que quejarse De los árbitros Pero a la vez Los jugadores Tienen que presionar al árbitro Pero bueno Como es posible Entonces O te quejas o no te quejas Lo que no puedes hacer Es las dos cosas a la vez O sea Esto no No tiene sentido ninguno Entonces Todo ese mensaje De que los debates Los ponen ellos Va calando también En cierta parte de la ficción Que lo repetí Como si fuera un mantra Y eso es muy preocupante Porque si al final Todos nosotros Lo tuviéramos claro Pues oye Que les den a todos Y ya está Pero claro Que entre de repente Un tipo y te diga Que la plantilla Atlético de Madrid Es la mejor plantilla De la liga Coño Tío Mira lo que le decía yo Que jugadores jugarían titulares En el Madrid o en el Barça De los que hay ahora Dime Tres Me dijo que camavinga ¿Sabes? Digo bueno Es que eso Es el acento O sea Tú por el acento Sabes donde ha nacido alguien O donde viene Pues cuando viene alguien Con ese discurso Ya sabes de donde lo ha cogido Y por otro lado Siempre echamos la culpa Y aquí yo Quiero dar un paso al frente Y no esconderme Da la culpa Que el club No defiende lo suficiente Al equipo Y que no habla En los medios Y tal Yo Sin haber hablado con ellos Tengo convencimiento De que se han dado cuenta De que es inútil O sea Es absolutamente inútil Si empezaran a hablar Deberían de retirarse De la competición ¿Por qué? Porque estarían constantemente Sancionados Expedientados Inhabilitados O sea Y no redundarían Más que en perjudicar Muchísimo más De lo que ya perjudican Los árbitros atléticos de Madrid O sea No No tiene sentido O sea ¿Por qué Coque no va a protestar La segunda La segunda amarilla? Porque sabe Que le van a expulsar O sea Sabe que Es la falta Porque sabe que la van a expulsar O sea Hay un convencimiento Tristemente Triste convencimiento Me refiero No estoy diciendo Que esté de acuerdo Digo triste convencimiento Y triste historia Que el Atlético de Madrid Juega con otras reglas diferentes Y entonces es O aceptarlas O no jugar la competición Es que no queda otra El sistema ya está montado El sistema ya está montado Claro A ver Dándote la razón En el fondo Yo sí que creo que A nivel de club Hay que ser más inteligente A la hora de gestionar Este tipo de cosas Y por supuesto No puedo hacer lo que hacemos nosotros De criticar a la mínima Y tal Y sin pensar Yo en eso estoy a la razón Hay que ser Hay que ser mucho más político Mucho más diplomático Y todo lo que tú quieras Pero yo sí echo de menos Que se ponga Un poco más cerca De sus aficionados Que de los que están en contra Y yo Fíjate Más que protestar Pero más que protestar A nivel arbitral Y tal Que ir contra el sistema Es jodido Contra los medios de comunicación O no ser tan No sé Tan cercano O aceptar Las cosas que aceptas ¿Sabes? O sea El ser luego tan cariñoso Con ellos Poco cariñosos son No darnos una entrevista A ningún medio ¿Sabes? Pero cuando las dan Macho ¿Qué quieres que te diga? ¿Sabes? Bueno A lo mejor es una percepción mía Yo tengo la sensación Pero los jugadores no van No va el cholo O sea Es decir De hecho Bueno Pero que lo digan explícitamente O sea No vamos Porque nos tratáis mal ¿Sabes? Yo creo que Alguna vez eso se ha dicho Pero bueno Yo lo que te digo Es que una de las cosas Por las que los medios de comunicación Están de uñas Contra el Atlético de Madrid Es porque no se pliegan A las exigencias De tener al entrenador A los jugadores disponibles Y tal Y eso les jode Profundamente Y es una de las cosas Por las que Por ejemplo Totó la bestia Juan Macastaño Es Vamos El cholo le parece Que es una especie De demonio Sobre la tierra Bueno No quiero defender Al club en este sentido Lo que quiero decir Es que entiendo Esa postura Hablar solamente Nos perjudica más Porque esto es una mafia Y hay que jugar Con las Con las reglas Que nos han Que nos han puesto a nosotros Que son diferentes A las de los demás Que es claro Pero yo iría más allá Y un poco en la línea De lo que comenta Denny Es decir Yo directamente Lo que haría es Cuando se insulta Y se insulta Al Atlético de Madrid Cuando se miente Sobre el Atlético de Madrid Cuando se difama Al Atlético de Madrid Que directamente Saliera el Atlético de Madrid Y dijera Se retiran las acreditaciones Este medio Para que venga Las ruedas Yo en eso Totalmente de acuerdo Exactamente A eso voy Sin más historia Sin réplica Sin entrar en un debate Hasta que no haya Una rectificación pública Aquí no volvéis a entrar Y luego ya Podéis hablar Por la noche Podemos poner la tele Y que me estéis poniendo a parir No volvéis a entrar Hasta que no haya Una rectificación pública No voy a aceptar Un insulto más Joder Hace eso Al Atlético de Madrid Y digo Con eso estoy totalmente de acuerdo Creo que esa es una medida Que se debería tomar Pero ya Yo me refería a eso Se me refería a que Hay circunstancias Que ya rayan Ya no es una percepción O una opinión Es lo que dice Juan Es un insulto O sea Estás insultando A la institución Y a la gente Que se siente identificado Con eso Y eso lo estamos viendo Cada dos por tres O sea Hay titulares Hay noticias Que dices Hostia macho Por ahí No podemos pasar No hablo de una mano Que fuera del arte O del tonal No Hay cosas mucho más Mucho más Yo ahí Estoy con vosotros Yo creo que Deben ser más contundentes En ese sentido Pero bueno Oye Volviendo al término Nacional madridista Que a mí Me hace muchísima gracia Porque cuando una cosa Pasa a ser patrimonio Ya de todo el mundo Como cuando Salió lo de Ardaturanismo Y todas estas cosas Nacional madridismo Ha calado ya En todos los aficionados Del Atlético Me gusta mucho eso Del nacional madridismo Porque es una cosa Que yo entiendo Como creo que Que entiendes tú Juan Eugenio Es que es La apropiación Absoluta De los valores Y la esencia No solamente De un equipo de fútbol Sino ya De un país Porque es que es así Es acojonante Y es que esto Esto Sin quererlo llevar Al terreno político Es que esto Define muy claramente Esa palabra Lo que ha hecho El Real Madrid Con este país Y con el fútbol De este país Sí Es una dictadura Lo tomamos a broma Pero si lo llevas Un poco más Si lo intelectualizas Un poco Es una dictadura Lo que Juan Andi dice Muchas veces En sus desencadenados Habla de ¿Cómo le llaman? De los instrumentos De propaganda De agitación y propaganda De agitación y propaganda Lo dice En tono de humor Pero la verdad Es que hay que decirlas En tono de humor Porque es como mejor entran Es así O sea Los mecanismos Que tienen las dictaduras Son aparatos De agitación y propaganda Y es lo que están haciendo Es que es así Y es constante Entonces bueno No lo podemos tomar Con el cachondeo Pero tienes la sensación Tengo la sensación Y no es una sensación Que tenga yo solo Que no eres un buen español Si no eres del Madrid No por supuesto Ahí tienes el ejemplo De la selección O sea Le están haciendo La vida imposible A este muchacho Porque Más allá de sus méritos Deportivos y tal Que podemos ahí debatir Simplemente por el hecho De que hostia No llevas a nadie del Madrid No dejas que Pero tíos Si toda la vida En la federación En todos los sitios Todo el mundo es madridista O sea Por 15 minutos Que hay alguien que no Pues le tiene que hacer La vida imposible Porque Pero si es que El ejemplo Como no tienen un discurso Porque el relato Yo he hablado con gente Madridista Y ellos se quejan Dicen de que no han sabido Desarrollar su propio discurso Su propio relato Ellos dicen Que los de la Leti Vendemos mucho mejor Nuestro relato O que nuestro relato Es más cinematográfico O lo que sea Yo lo que les digo De verdad honestamente Es que no lo tienen Porque su relato Es muy corto Está basado en cifras Lo que hablaba antes Entonces es una cosa Que tiene muy poco recorrido O sea Si a ti eso te vale Te vale Pero no lo quieras contraponer Con algo Con sentimientos Con sensaciones Con lo nuestro Porque Te vas a dar de bruces Que tampoco hay necesidad Ojo A mí si me dicen No, no Es que a mí tu mierda De la llorera Y todo eso Es que me da absolutamente igual Porque yo lo que quiero Es ganar 200 millones de Champions Pues sobre tus huevos Pero entonces Pues entonces jugamos a eso O sea Tú juegas a eso Y yo juego a lo mío Pero no te vengas a comparar Porque me enrollo Con lo que quería decir Era el ejemplo Del relato este Que están sacando ahora Del equipo que lucha Contra los clubes estados ¿Sabes? Dices Claro que es que El Madrid que juega en la indigencia ¿No? O sea Va a romper la banca ahora Con Mbappé Pero me estás vendiendo macho De que poco menos Que han salvado La esencia del fútbol Y de España Porque lucha contra los equipos Estados meán Chico Es que eso ¿Quién coño se lo come? Se lo comen Pues eso El público de la prensa Corea del Norte Que lo que les digas No les queda más narices Que crees Pero es que No se lo cree nadie Por Dios Pero están convencidos O sea Tú lo ves por ahí Están convencidos De ese relato macho Tú siempre dices Juanan Que es colaborador necesario En este relato El Nacional Madrid Vimos Barcelona Claro Lógicamente Absolutamente Es decir Es parte del nacionalmadridismo De hecho Es decir El nacionalmadridismo Entendámoslo como un sistema Totalmente Un ecosistema realmente Algo que Influye en la parte social Subnormaliza a la sociedad Evidentemente Es decir Y crea sujetos más tontos Eso es una obviedad O sea Políticamente Evidentemente La presencia del Real Madrid En política Es muy importante También Con lo cual Tú te encuentras Que claro Que se normalizan cosas Que son absurdas Como que por ejemplo Llega un periodista Y no es una anécdota No es una anécdota Llega un periodista Este Usain Bolt Que acaba de ganar De batir todos los récords Y es el tío más rápido De la historia Y le preguntes Que Barcelona o Real Madrid Que el otro día A la chica esta A la Chanel Esta Que estaba cantando En Eurovisión O algo así Le pregunten también Que de qué equipo es Coño Pero de verdad Que es necesario De qué equipo es No Le preguntan Que si es del Madrid O del Barça Que si es del Madrid O del Barça ¿Por qué es necesario esto? Es decir Pues porque al final Se tiene que construir Ese ecosistema En el que no queda Otra opción Evidentemente Si todo fuera Real Madrid Pues bueno No tendría la diversión De decir Tengo un enemigo Que bueno Al que pueda vender Que está un poco Al mismo nivel Etcétera Etcétera ¿Qué les molesta Del Atlético de Madrid? Pues eso Que es un poco Es anarquista Es revolucionario No se ciñe A los estándares sociales Y eso molesta mucho Y una de las cosas Que más molestan Precisamente además Y es donde más se ve Es como El entorno Madridista en general Ya no solo Nacional madridista Lo que más detesta Del Atlético de Madrid Es su felicidad No pueden con ella Eso es lo peor Que puede llegar A ocurrir realmente Y yo lo decía además Lo contaba en México Además precisamente Era curioso Porque decía Tú fíjate Que cualquier equipo Que ha ganado una Que ha ganado una Champions Del gol que se acuerda Es del gol De la victoria realmente Es decir Aunque haya habido Una remontada Tú Recordamos aquel Bayern De Múnich Contra el Manchester United La gente se acuerda De Soljaer Pero no se acuerda De Seringham La gente se acuerda Del gol de Belletti Pero no del Detó Contra el Arsenal La gran celebración Del Real Madrid En el 2014 Fue que el Aleti No ganara la Champions No que ellos ganaran La décima La décimo cuarta O la que cojones sea Realmente Es decir Entonces le dices ¿Quién fue El del gol De la victoria? Sergio Ramos Derechitos Sergio Ramos Que no Que se empató Ese lo que hizo Fue impedir Que el Aleti La ganara Pero es que claro Es que la victoria Del nacional madridismo Era que el Aleti No ganara Hasta ese grado De ruindad Llegan verdaderamente Porque nosotros Al final Cuando nos acordamos De la final Del 2013 De la Copa El gol de Miranda El de Diego Costa Sí, claro Joder, lo celebramos Como locos Pero de qué gol Nos acordamos Del de Miranda No el que te lleva La prórroga Sino el que te gana Fíjate Enganchando con eso Que dice Juanan Yo creo que una cosa Que les jode mucho Llevándolo a un nivel más Es que en el Atlético de Madrid Porque también Porque no nos ha quedado Más huevos Les jode Ver cómo lidiamos Con el error O con el fallo O con la derrota No, no Te quiero decir Nosotros tenemos interiorizado En nuestra forma de vivir Que eso está ahí O sea Que ahora Estamos en un ciclo ganador Pero sabemos que en algún momento Pues no vas No vas La vamos a cagar O va a llegar un mal año No vamos a clasificar Para la Champions Y habrá un derrumbe O no Eso va a pasar O sabemos que Vamos a jugar Contra el Elche El domingo O sea Contra la red Y podemos perder Y tal Tenemos interiorizado Que la derrota existe Y que cometemos errores Porque también Porque hemos O sea Hay cometido miles de errores A lo largo De su historia Está plagada De errores Pero convivimos Con ellos O sea Como digamos Que lidiamos O llevamos Relativamente bien El hecho de ser humanos Es decir Que queremos ganar Intentamos ganar Nos ponemos muy contentos Cuando ganamos Pero el hecho de O sea Sabemos que el error Es Tenemos que convivir con él Y es parte de nuestra existencia Desde el Nacional Madridismo El error no existe O sea El error no existe Y la derrota tampoco O sea El Madrid nunca pierde Jamás Es inconcebible O sea Por supuesto Nunca le ganan El equipo contrario Nunca gana Siempre Ha habido un error arbitral Es el Madrid Que hay que echar al entrenador Porque tal El alcohol conazo No es culpa del Madrid Es culpa del entrenador Hay que Pero es porque Lidian Porque claro Si en un mundo En el que El error existe O la derrota existe Se verían completamente perdidos Porque han construido Todo ese Todo ese discurso Toda esa forma de ser En base A eso Por eso Tú dices que son anécdotas No son anécdotas Fijaos como titulan siempre Los titulares de los partidos del Madrid Cuando no ganan O sea Incluso cuando les han pasado por encima O sea Cuando el Barça les pasa por encima El foco es Ancelotti está acabado O El otro día por ejemplo Pues no estaban los titulares Ellos nunca pierden ¿Sabes? O sea Nunca pierden Y el rival nunca les gana Porque el error no existe O sea Esa posibilidad Y es lo que tú dices O sea Claro Es que es muy difícil Es muy difícil vivir así ¿Sabes? Porque te tienes que inventar Una Una ficción Que es muy jodida de mantener O sea O tienes todo a tu favor O en cuanto abres las ventanas Y entra oxígeno Se cae Porque es mentira Es justo lo que decías Me acuerdo en un tuit Muy interesante Que decías Cuando estás acostumbrado A que te hagan la pelota Todos los días Cuando estás acostumbrado A que todo el mundo Hable bien de ti Cuando estás acostumbrado A que no te expulsen A jugadores Por muchas faltas que hagas El día que eso pasa Que en realidad Es lo normal Lo que pasa Al resto de la humanidad Ese día te están robando Ese día te están insultando Te están mancillando Eso es Eso sí Pues Cosas que Tengo que preguntarte O sea De toda la historia De fútbol Que tú conoces ¿Cuál es el jugador Que más te desagrada? O sea Que más maneja Que dices Este sí Mira Es que no puedo con él ¿Sabes? O sea Es buena Es buena Puedes decir De dos o tres épocas Si quieres No Sí Te puedo decir O sea De las cosas Más desagradables Estética Psicológica Mentalmente Físicamente Antropológicamente Cerebralmente Pepe Obviamente O sea Es un sujeto Contra natura Evidentemente Con lo cual Pues bueno Pues ya está Es algo que me cae muy mal Es complicado Realmente Es decir Me resulta Me resulta Tremendamente desagradable Evidentemente Sergio Ramos Me resulta Me resulta Pues tú fíjate Y lo que voy a decir Es Absolutamente Impopular Yo hay una persona A la que no perdonaré En mi vida Que es Alcuna Güero Por ponerte un ejemplo Lo siento Ya está Es decir Recuerdo sus goles Como una maravilla Pero es un tío Que me hizo sufrir tanto Cuando veía Que se iba a ir al Madrid Que despreciaba Que insultaba gravemente A los aficionados Del Atlético de Madrid Aquí no vuelvo Ni en pedo No sé qué Para mí esto es un laburo No sé qué Es decir Es un tío que fue Hacer tanto daño En sus declaraciones De una forma tan gratuita Que yo es de los Que les tengo Un mayor Un mayor resquemor Porque a Futre Le he perdonado Que también me hizo Mucho daño Cuando se fue Pero luego te enteras Que no fue tanto Cuestión de Futre Pero Futre No llegó a insultar A la afición Realmente El Kun Agüero Sí Y yo la verdad Es que Y quizás Y todo el mundo me dice Lo exageras un montón No deberías Pobre Kun Con lo bien que jugaba Y es que lo quiero separar De los tíos Que me han hecho Más disfrutar En un campo de fútbol Ha sido el Kun Agüero Pero precisamente por eso Con todo el cariño Que se le dio Con toda la defensa Que se le hizo Cuando se le llamaba Muerto de hambre En el Bernabéu Cuando decían Kun Agüero Un irregalado Kun Agüero Un muerto de hambre Y que luego estés Deseando largarte ahí Que te hemos defendido todos Y ver Las caras sonrientes De los madridistas Diciendo Nos lo vamos a llevar Podemos hacer Lo que queramos Con vosotros O sea Era un grado tal De humillación aquel Que estaba pasando En ese momento Que yo es de los jugadores Más antipáticos De la historia Para mí Sin lugar Sin lugar a dudas Realmente Y mucha gente Escuchará esto Y dirá Pues no, no Tienen ni idea No sé qué No, sí, sí Tengo idea Me resulta muy antipático El Kun Agüero Pero por supuesto Evidentemente Pero a nivel del compendio De todo lo repugnante Del fútbol No sé Pepe, joder Sí, sí Yo como jugador Yo que le he hecho mocos En la cara A Diego Costa Es que es asqueroso Todo alrededor de Pepe O sea Es escatológico Es ridículo Como guarro Y como desagradable Tanto Pepe Como Sergio Ramos Evidentemente Pero a mí antipático Antipático Es decir Joder, que tío Cristiano Ronaldo Sí, también Sí, pero bueno Cristiano Ronaldo Yo es que Para mí está en otra categoría Porque ese tiene Una disfunción mental O sea Ese chaval Tiene un problema Tiene un ego Que es una enfermedad O sea El tío No creo que haya sentido De ningún equipo Jamás O sea No creo que el tipo Tenga cariño Por el Gran Madrid Ni por el Manchester Ni por la Juve Ni por los equipos Donde ha jugado Pero en la Juve Se fue, ¿no? Estuvo jugando en la Juve Él es de él Y ya está Entonces Un enfermo mental Pobrecito mío Y tal Pero jugador desagradable A mí Raúl Evidentemente ¿Sabes? O sea Qué antipático era Macho ¿Sabes? Qué tío Más Siempre con Esa Porca ahí De asqueroso Tío Habiéndose toda la vida Aleti De repente Cómo renegó De todo eso Te llevaba El tío Tatuado ahí En las nalgas Macho Qué asco Yo os voy a decir Uno que vais a decir Todos Hostia Sí ese Que es Hugo Sánchez O sea También También lo tenía en la cabeza Hugo Sánchez Efectivamente También Sí Sí O sea Sobre todo Básicamente Lo que a mí me hace daño Evidentemente Es la gratuidad De la agresión Y Hugo Sánchez Era un tío Que agredía Muy gratuitamente Es decir Que rápida Siempre muy tribunero Lo era en el Atlético de Madrid Evidentemente Lo que pasa es que Cuando está contigo Pues estás contento O lo que sea Pero Evidentemente Luego en el Real Madrid Pues ese Era un tío Que agredía Muy gratuitamente Al Atlético de Madrid Muy despectivo Recuerdo una vez Que le preguntaron No sé si el ASO El marca Le decían Tus 15 mejores goles Y te pone 14 Todos en el Real Madrid Y te dice Uno que marque En el Atlético de Madrid Pero no me acuerdo Contra quién Hay que ser hijo puta Es que yo Hugo Sánchez Yo cuando lo has preguntado Lo tenía en la cabeza Porque para mí Es el paradigma De tío que odio Lo tiene todo Y la historia Y la historia Le ha recompensado Todo eso Porque nadie le recuerda Como una gran estrella En el Real Madrid Efectivamente Se ha jodido Porque evidentemente No es un jugador Mítico en el Real Madrid ¿Y cuál es el mangazo Más grande Que has visto Que le han hecho Al Atlético de Madrid? Pues de los Mira De los mangazos Más grandes Es decir Porque claro Aquí tenemos que hablar De muchos Por supuesto El marguendazo Fue tremendo O sea Lo de Álvaro El marguenda Fue absolutamente tremendo Pero ahí Ahí el Aleti Estaba en caída libre Pero ahí fueron a por él Pero yo hubo uno En particular Tremendamente Tremendamente doloroso Al margen De Bueno joder Ya la final de la Champions Clatenburg Vale sí Pero vale Vamos a uno Que fue En la temporada 91-92 Uriu Velázquez En el Bernabéu Con el Aleti Adelantándose Y pasando por encima Del Real Madrid Dos penaltis Uno a Vizcaíno Otro a Sabas Clarísimo Gol en fuera de juego Luis Enrique Dos metros En fuera de juego O algo así Más o menos Es decir O sea Aquello fue tremendo Pero sobre todo Es decir Porque es lo que ocurre Con el tema de los robos Con el Real Madrid Que ves el entorno Alrededor Que te tratan De ocultar Toda esa realidad Y entonces dices Tarde o temprano Pues como ha ocurrido Con lo de Clatenburg No es que Clatenburg Y es que Te han llegado a decir Que les perjudicó Porque el Benalti Reconoció que no era mentira Si es que eso no ha pasado Pero eso es lo que tienen Los aparatos de propaganda Con lo cual Bueno Volviendo al tema De los grandes mangazos Es que los he visto Es que los he visto De todo tipo Realmente Pero aquel me dolió Porque aquel Aleti Iba a ganar la Liga O sea Había cogido Con Futre A lo bestia O sea realmente On fire Absolutamente Aquel Aleti Iba a ganar Si no es robado En el Bernabéu E iba a ganar la Liga Y no le dejaron Ganar la Liga No hay una gran colección De mangazos Sí, sí Como Paco Grande La que cuenta Nuestro compañero Paco Grande Que es por esa época también Cuando sale ahí Puyo haciendo el paripé Con Futre Eso ya Además es que es increíble Que un protagonista directo De esa jugada Bueno Lo ha contado un montón de veces O sea A él le prohibieron Enseñar las imágenes Que demostraban Y aún así Macho O sea Dicho por él Es como Pero a quién vas a creer tú ¿Al que lo ha visto? O a mí ¿Sabes? Sí, sí, sí O a lo que dice El titular del marca ¿Sabes? Y no estaba Ni honesta Florentino Lo cual demuestra Que esto es algo sistémico No, por eso Te digo Estaría Mendoza No, no Estaría Mendoza Entonces A Mendoza Bernardo Salazar decía Y Bernardo Salazar No es un gañán ¿Sabes? Cuando hablaba de cosas Sobre todo históricas Había de lo que estaba hablando Él decía Que todos Todos los presidentes De la Federación No, del Del No sé La institución Que lleva el arbitraje Que no me acuerdo Ahora cómo se llama Todos los Comité Nacional de Árbitros Todos los directores Del Comité Nacional de Árbitros Desde que se creó Hasta que Falleció No sé si seguirá Habían sido El Real Madrid Todos Y sigue Claro Y Rubiales Pero no No que creamos Que es del Real Madrid No, no O sea Que eran Reconocidos Madridistas Todos Rubiales Que es el presidente De la federación Pues igual Otro madridista Que Reconocido también Pero bueno Oye Y cuál es tú Porque de esto Siempre hablamos mucho De fútbol Y hablamos de otras cosas Cuando conectamos aquí En Cultura Rojo y Blanco Que por cierto Tengo que anunciar Vamos a hacer un Cultura Rojo y Blanco Presencial Para hablar de un montón de cosas En la serie de Contextos Estamos esperando que nos den fecha Para que podáis venir todos Ahí a pasar un ratito con nosotros Y tomaros una cerveza Pues se puede beber allí En fin Es un sitio muy agradable Y los esperamos a todos allí Porque nos queda Un Cultura Rojo y Blanco Nada más Y el de cierre De contexto Que ¿Cuál es tu banda sonora? Que tú de música Veo que pones cosas Ahí en Twitter y tal Pero Pero no te tengo muy pillado Visto que te gustaban mucho Los Ilegales Te gustan Los Ramones También, creo Sí Sí, no Bueno De grupos muy Yo decía Tiempo A Pero vamos Tampoco es que la música Sea Lo más para mí Que yo era de Siempre he sido de Los Ramones Y del Atleti Y no en este orden No está mal No está mal Sí, o sea Ya está Los Ramones Es más Es más, digamos La conexión emocional Que otra cosa Y además Admiro al que nadie admira Que es a Johnny O sea En particular Al más Al más dictador Al más cabrón ¿Sabes? Todas estas cosas Es al que más Al que más admiro Luego evidentemente Pues yo que sé Pues Musicalmente Pues este Soundgarden Foo Fighters Evidentemente O sea Pero vamos Te gusta el rock Y algo el rock Evidentemente Es lindoso Y que suene Y que suene Efectivamente Pero fuera de lo De que suene mucho Pues sí que Sí que siempre He respetado mucho Y me ha gustado Leonard Cohen Por ejemplo Leonard Cohen Siempre le he tenido Un gran respeto Realmente O sea Como músico En este caso Aunque no era el tipo De música Digamos que escuchara Que escuchara más Precisamente Pero lo que te digo Siempre Rock estruendoso Sí Tú que fuiste ¿Tú que fuiste Dylan o Cohen En el espectáculo Que montamos? Yo era Bob Dylan Yo fui Bob Dylan A quien también Respeto Por supuesto Yo también Excepto cuando canta Pero bueno Esos son cosas mías ¿Sabes? Y de banda sonora Lo que te Creo que te he comentado Alguna vez De Una película Que se traduzco al español La mora que me arropa Que es Cimer Creo que sea Apellida En la banda sonora Es buenísima O sea Me parece Me parece Ese tío Me parece espectacular Ha hecho un montón De bandas sonoras De otras películas En el Caribe En el Caribe Es buenísimo Es buenísimo Los Ramones Es un Bueno Yo vengo de estar Unos días Con mi amigo José Luis Garcés Que los Ramones Para él son Como Dios Y sí que lo asocio Mucho al Atlético de Madrid La verdad ¿Sabes? Es un grupo Que todo el mundo Les cabreaba Que estuvieran ahí Pero bueno Estos tíos Si no hacen nada ¿Sabes? Pero si no saben No deberían estar aquí No deberían estar aquí No deberían estar aquí No son virtuosos Claro Claro Es ese rollo ¿Sabes? ¿Por qué? Porque tienen éxito Pero a quién le gusta esta mierda Suenan mal Están desafinados Cantan mal Ganan mucho ¿Sabes? Sí, sí, sí Un poco ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? Y claro Yo que soy una persona Además Que sí que además Yo creo que ellos Lo tendrían en algún momento Y que a mí me pasa Que es lo del síndrome Del impostor Que lo tiene por lo visto Martin Scorsese Soy el tipo de persona Que piensa que en cualquier momento Cuando me van bien las cosas A quien va a venirme A decir Que usted no debería estar aquí Debería Abandone por favor Y yo abandonaría la sala Sin ningún problema Y diría Usted me han pillado Aunque sepa que en el fondo Soy bueno Sé de estas cosas Pero dicen No, es que usted no debe estar aquí Caballero Márchense por favor Pues con los Ramones Parecía lo mismo Es decir En cualquier momento Los van a descubrir Y van a decir Tío, si sois una mierda de banda O sea, ¿cómo es posible Que estéis triunfando? Pero ahí siguieron Y eso Pero hay mucha analogía Con eso Con Atlético de Madrid Por eso, ¿no? Que es un equipo Que todo el mundo le dice Que juega mal Que su entrenador Gana mucho dinero Que qué manera De interpretar el fútbol Klopp se escandaliza Klopp Se escandaliza Porque el Atleti juega así De hecho Está bien Está bien traído el símil Porque los Ramones Podemos decir Que eran muy básicos O que no O que intentaban No evolucionar Pero los Ramones Lo que hacían Lo hacían bien Ojo Porque son cosas diferentes Una cosa Que te parezca Que no es Lo suficientemente elaborado Que habría que ver Quien pone el listón O quien dice Lo que es Y lo que no es Y otra cosa Es que lo hiciesen mal Lo hacían muy bien De hecho Corre la leyenda No sé si es leyenda Yo me lo creo Y es que los Bueno, no sé Si habéis estado En un concierto De los Ramones Duraba Porque iba todo seguido O sea Una detrás de otra Era como Empezaban Se iban Y tal Bueno, pues cuenta la leyenda Que lo que hacían Es que el mismo concierto Lo repetían Unas horas antes O sea Lo ensayaban exactamente igual antes Se iban Se duchaban No sé qué Salían Y entonces ya Entraba la gente Y lo volvían a hacer Estaba súper bien ensayado O sea Yo que he tocado Muchas versiones de los Ramones Es verdad que son tres acordes Pero tienen que ir todos a la vez Si no, no queda bien O sea Ese tipo de música O lo haces así O queda Y después el LP Que les produjo Phil Spector Donde entraron a jugar a otra cosa No está nada mal Sí Tienen sus canciones Claro Tienen sus canciones Ahí intentaron jugar al ataque Pero bueno Se quedaron en ese LP Cuando sabes defender Y los Ramones Es defender Los Ramones es defender Claramente O sea Es defender Y tener un delanteo alto Y largo Es un grupo defensivo Los Ramones Claro, claro Y hacer bien lo que saben hacer Entonces para qué Es demasiado En otras historias Sobre todo si además A la gente le gusta Joder No hay nada más Son unos ceristas Los Ramones Totalmente Realmente Qué lástima No haber podido Obtener esta conversación Con ellos Pero sí que Yo siempre He pensado En ese símil Porque creo que es un grupo Que a los La inteligencia del pop Como muchas veces Hablamos Tony y yo Pues no les termina De tener Catalogados Como una gran banda Sino como Si acaso divertida Pero nada más Pues yo que sé Pues muy bien Pues te hemos conocido Ahí un poquito más Ahí tu cosica Los niños Los niños bien Los tienen bien educados Se han salido de la Leti Los dos Es que no había No había No había una posibilidad Ni una eventual alternativa Es que a mí Me hace mucha gracia La gente que te dice Es que me ha salido Mi hijo del Madrid Coño Culpa habrás tenido tú Claro O sea Pues haberle educado Pues haberle educado Los niños no salen de nada 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 No Han nacido de la Leti Nadie nace de la Leti Coño Ni yo Ni Enio Ninguno hemos nacido En el Atlético de Madrid Nacimos sin pecado original Y sin equipo O con pecado original A lo que voy Que no Que en mi casa Básicamente O sea No había esa opción Realmente De que me dijera No Es que fíjate Es que esto es bueno A ver Mira Lo que decía el otro día El señor este Muy Rigal Creo que se llama Del mundo estudiantil Del mundo del Ramiro de Mertu El Madrid El Madrid Es el mal Y al mal No se le homenajea Pues es esto Realmente Es decir No cabe la posibilidad Porque yo he educado A mis hijos En No se puede ser Del Real Madrid Porque eso está mal O sea realmente Porque fíjate Todo lo que hay alrededor Entonces no No ha habido Ninguna posibilidad ¿Y este señor ¿Quién era? El que lo decía esto Era un señor Que le hicieron una entrevista En Gol Creo que era en Gol Y ahí al pie del estadio Y le decían ¿Qué opina usted del pasillo? Y era muy gracioso Como lo expone Porque además Eso es muy de estudiantes ¿Sabes? El que ha conocido Un poco de estudiantes ¿Qué tenía que ver con el Ramiro de Mertu Que es un profesor No lo según me dicen Tenía que ver con el estudiante En ese momento Pero es que ese discurso Estoy convencido Yo a él no le conozco Pero estoy convencido De que tiene que ver Con el estudiante Que era El blanco es el mal El azul es el bien Y entonces decía Este hombre así De una forma de mal Muy graciosa Decía Vamos a ver El Real Madrid Club de fútbol Es el mal El mal Y al mal No se le homenajea Claro Y ya está O sea Y Coño Es que es así Y empezó gente aquí A insultarle Ah Está borracho No sé qué Y estas cosas Coño Pero no sabéis captar Que esto no deja de ser Un tema dicho con humor Realmente Que esto es un tema Dicho con humor Realmente Que no tiene Que no está buscando Es que llegaron a decir ¿Cómo puede ser el mal Y haber ganado Trece Champions? Te lo juro Tío No me jodas Es que el otro día Además es muy fácilmente Identificable El otro día Cuando salieron En el partido Contra el Sevilla Hicieron una promoción De la serie Obvio Y salen los soldados De asalto imperial Coño ¿De qué color van? De blanco Coño Son malos Tío Son malos No hay Traje mola En este caso No el del Real Madrid Pero traje mola Pero coño Son los malos Y después Los niños del anuncio Este tan magnífico Que hemos visto Sobre el bull Contra el bull El del Atlético de Madrid Los niños Los niños que le están tirando Piedras ¿De qué van a ser? Niños madridistas Tío Pero sé que está claro Es que es así Es que tú sabes claramente Que esos niños Son del Madrid ¿Por qué? Pues son niños Hijoputa ¿Sabes? Que están ahí puteando Al débil Claro Uno del Atlético Yo os dije el otro día Cuando ganaron la semifinal La historia que contaste La historia que conté Que todo el colegio Que vino a ver el espectáculo Estaba gritando como locos Que cantáramos el himno del Madrid Cosa que no hicimos Y cantamos el del Atlético Lógicamente Pero ellos no pretendían Celebrar la victoria Pretendían humillar A los subcompañeros de clase Que no eran del Madrid Tanto era así Que cuando terminaron Bajaron dos Y me dijeron Nosotros somos del Atlético Y nunca haríamos eso Pues claro Pues es que Es lo que hay O sea La diferencia está clarísima Bueno Es lo que tú dices Haberle educado al niño Que te ha salido del Madrid La niña No Yo lo que siempre Lo que siempre he tenido claro La verdad es que Bueno El pequeño El pequeño es muy del Atlético Es el que ve los partidos conmigo Que yo cuando miro Digo Que he hecho muchas veces ¿El pequeño es Eric? ¿El pequeño es Eric? ¿El pequeño es Eric? ¿Perdona? El pequeño es Eric Es Eric Sí Eric que tiene Va a cumplir 12 Y es el Atlético Ya más profundo y tal Que se ve todos los partidos Que lo sufre conmigo Que lo paso mal yo también De verle y decir Joder no Y tal Pero el mayor le doy su mérito Precisamente por eso Porque no le gusta el fútbol Una mierda realmente Pero cuando en el Atleti llegaban O sea en el Atleti En el instituto En el colegio llegaban Los típicos profesores tontos Que decían A ver Que levanten la mano ¿Quiénes son del Madrid? Y levantaban la mano todos O lo que sea ¿Quiénes son del Atleti? Dos Y uno de ellos Víctor ¿Por qué? Porque coño Porque está educado En unos valores Y en una integridad Joder Y ya está Y no tiene más Y no se sabe Un jugador del Atleti Pero es del Atleti Como es un cantelar Joder No tiene más Ya está Y el otro día Mi hija me dice Que tampoco le gusta mucho el fútbol Pero tienen clarísimo De qué equipo son Y el otro día me dijo Dice papá A mi profesor de música Estaba contándonos una batalla Y cuando ha acabado la clase He ido y le he dicho Tú Tienes que ser del Atleti Por lo que sea Pues eso De valores No sé qué les estaría contando Pero vamos Tenía clarísimo Y efectivamente El profesor Era del Atleti Y es que hay cosas que Oye Juan Una cosa antes de irnos ¿Cómo llevas esto de la fama? Porque de repente Te has hecho un ídolo de masas Y en Twitter Has crecido un montón de seguidores Y interactuas mucho con la gente ¿Cómo lo llevas? Me interesa esa faceta Esa faceta tuya Hombre es curioso Ídolo de masas En fin Lo que parece Si que te conoce gente Si que Si que hay gente que te dice Joder pues fíjate Es que es justo lo que yo pienso No sé qué Y todas estas cosas y tal Y hombre pues Pues bien Pues bien Que te conozca gente A lo mejor por la calle Todavía no me he insultado ninguno Ni nada Y que te diga Joder me encanta lo que haces Todas estas cosas Pues hombre se lleva bien Pero Pero no deja de ser al final Repetir una espontaneidad Todos los días O sea ya me conocéis también Es decir O sea es que si lo preparo No sale Mierda Entonces pues yo suelto Lo que sale ahí Ya está Y bueno pues Hombre Se lleva bien Dentro de la Dentro de la modestia Lógicamente Es decir Gente que me invita al fútbol Que se lo agradezco mucho Que luego pues no puedo ir Que me he puesto malo O lo que sea y tal Pero todas estas cosas Pues hombre Yo le agradezco mucho el cariño Porque sobre todo Lo que recibo Mucho es pues gente Gente que Que me da las gracias Que es que yo lo flipo Dice gracias Porque si lo único Que estoy haciendo Es soltar aquí mis cosas Lo que pienso Y oye que te cala Pues genial Pero bueno Nada pues Pues todo normal En el momento en el que Esto deje de ser divertido Pues nos piramos Claro claro Yo soy muy de pirarse De un día para otro Y no dar más explicaciones Que sí que sí Yo De hecho tenía Tenía otra pregunta también Y era que ¿Dónde está ahora mismo Y qué hace Víctor Egelman? Pero es que Víctor Egelman Lo que hacía era escribir ¿Sabes? Sobre todo Es el nacimiento De todo esto Evidentemente Es un El personaje El alter ego Creado en su momento Sencillamente Sobre el amparo digital Para poder empezar A hacer lo que está haciendo Ahora el Juan Andrés Encadenado Que es Que es sencillamente Bueno pues Poder decir Oye mira El nacionalmadridismo En ese momento No lo llamaba así Hace estas payasadas Hace estas cosas Se miente Se difama Se insulta El Atlético de Madrid Pues salió Víctor Egelman Como para decir Oye mira Vamos a poner un poco Las cosas en su sitio Víctor Egelman Lo que pasa es que estaba Más centrado en defender la historia Eso era lo que más le molaba Y ahora este Pues es como más Juan Andrés Encadenado Es como más Bueno pues se ha perdido Se ha perdido bastante Pero bueno Aquel desapareció Yo creo que no existe Es sencillamente Fue el germen De lo que existe En la actualidad Pero yo creo que Somos personajes Absolutamente diferentes Bueno seguro Que en algún momento dado Para escribir Algún artículo de historia Se puede desempolvar Eso está claro Como ya nos ha regalado Algunas veces En las secciones De nuestra página web Que espero Que el año que viene Las circunstancias Al final El tiempo te come No tenemos mucho tiempo Para hacer secciones Pero sí que El año que viene Que pretendemos Que esto crezca Pues nos vamos a animar A retomar las secciones Y a hacer que A través de Juan Andrés Y a través de Enio Conozco más sobre música Y sobre la historia De Atleti Que son dos expertos Cada uno en su campo Pues chicos Yo que sé Que muy bien Un desencadenado La más de chulo Lo del libro Que escribiste Del doblete Que lo tenemos ahí Ya hablaremos otro día A ver si hacemos algo Con él Que no sé si lo sabéis Que Juan Andrés Escribió un libro Sobre el doblete Que se vendió muy bien Se agotó Ahora mismo No está editado Está ahí en PDF Pero bueno Que es una cosa Que nos hemos planteado También Volverlo a sacar a la luz Ya que tuvimos Gran éxito Con el libro de Enio Pues por qué no El de Juan Andrés O seguir con este tipo De aventuras editoriales Que tanta satisfacción Nos ha dado este año Y estar atentos Porque el año que viene Se vienen muchas sorpresas Y muchas cosas Porque por ahora No nos aburrimos El día que nos aburramos Como dice Juana Igual lo dejamos Pero por ahora Esto nos da vidilla Nos mantiene entretenidos Y parece que gusta Pues fenomenal Por cierto He hablado con Beto El argentino este Que interrumpió Que irrumpió el otro día Como Beto desencadenado Y tal Me encantó Así se habla Se me cortó Se me cortó justo Cuando estaba entrando Cuando estaba hablando él Pero nada Nada Ya os anuncio De la gracia Porque es que lo explicó Muy bien Pues ya os anuncio Que será próximo colaborador De Contubernio O sea que ya Ya le tenemos fichado Porque me pareció Que lo explicaba también Es de Racing Que nosotros Empatizamos con el Racing Y lo he contado Como solamente Lo cuentan los argentinos Me pareció Un fichaje necesario Para la temporada que viene Y tenemos que echarle El lazo Amigos Por lo menos Para hacer una entrevista Al tipo este argentino Que hace Los sketches Estos antimadridistas Que me parece Que es un genio Tiene una frase Que yo Si no la he repetido No sé Veinticinco veces Desde que la escuché Que es la de Cuando le dice Cuando estaba con la camiseta Del City Y estaba la mujer Diciéndole Dice No puedo Un argentino Hinchando por un equipo inglés Soy lo peor Soy una mierda Soy una mierda Y dice Pues hincha por el otro Y dice Pero como voy a hinchar Por el Real Madrid No puedo hinchar Por el Real Madrid Y le dice Pero que te ha hecho Tío Real Madrid Y dice Se fundó Genial Es genial Eso es todo Vamos a poner Se fundó Vamos a poner A nuestro amigo Lisandro A trabajar En que nos conecte Con este tipo Porque este tipo Es necesario Es necesario Intentar O cerrar temporada O abrir Con el año que viene Porque me parece Un genio Bueno amiguitos Juan Andrés Ancadenado Que muchas gracias Que una de las cosas buenas Que ha tenido este podcast Es hacernos Más amigos Todavía de lo que ya éramos Y compartir estos ratos Y crear personajes Como Juan de Sacadar O Comenio Satanás Que tantas satisfacciones Os dan a toda la audiencia Y que a mí me parece Que es maravilloso Porque nos pasamos pipa Con ellos Así que nada Muchas gracias Buenas noches A Opaleti Y seguimos Viéndonos En las redes sociales Y en los podcast Venga hasta luego Chao chao Otro en el marcador Hurra que bueno Hurra que bueno Hurra que bueno Hurra Hurra que bueno ¡Gracias!